La Defensoría del Menor, a través de un informe psicológico, confirma que el niño de seis años, que resultó herido después de que se colgara en su domicilio en la Villa Primero de Mayo, estaba imitando un videojuego. Entre ellos se activa un superpoder cuando tienen una cuestión en el cuello, y el pequeñito tiene seis años y imitó eso, entonces parece que se puso algo en el cuello y se jaló, fíjate el niño, es una entrevista al niño, por una psicóloga profesional. Entonces, eso es lo que se sabe, entonces esa es la investigación preliminar. En realidad estamos en esa fase, en este momento. La autoridad también confirmó que investigarán el entorno familiar, para verificar si existió negligencia en el cuidado del menor. Ese era el caso, porque ni el tío, que es el que viene aquí a presentar la voz de alarma, nunca mencionó abuso de parte de la madre ni de la abuela. Lo que dice es el que ha pasado con el niño, tal vez hay algún caso de negligencia. En el cuidado del pequeño.